El puente de Londres se caerá, se caerá, se caerá El puente de Londres se caerá, mi bella dama Constrúyelo con madera y arcilla, madera y arcilla, madera y arcilla Constrúyelo con madera y arcilla, mi bella dama La madera y arcilla se mojarán, se mojarán, se mojarán La madera y arcilla se mojarán, mi bella dama Constrúyelo con acero y hierro, acero y hierro, acero y hierro Constrúyelo con acero y hierro, mi bella dama El acero y el hierro se doblarán, se doblarán, se doblarán El acero y el hierro se doblarán, mi bella dama Constrúyelo con plata y hierro, con plata y hierro Constrúyelo con plata y hierro, mi bella dama La plata y el oro serán robados, serán robados, serán robados La plata y el oro serán robados, mi bella dama Envía un cuidador en las noches, en las noches, en las noches Envía un cuidador en las noches, mi bella dama La plata y el oro serán robados, serán robados Tíbura y el oro of cuales ha peuple serán robados Tiburón mamí, bu dois didum Tiburón mamí, bu do do mía Tiburón papi, bu do 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 Tiburón mamí, bu do do du Tiburón papi, bu do 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 Tiburón papi do 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 ¡Tiburón, abuela, tiburón, abuela, tiburón, abuela, tiburón, abuela, tiburón, abuela! A caçar, a caçar, a caçar, a caçar, a escapar A escapar, a escapar A escapar, a escapar, a escapar Había un ranjero que tenía un perro y Bingo era su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O y Bingo era su nombre Había un granjero que tenía un perro y Bingo era su nombre B-I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y Bingo era su nombre B-I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y Bingo era su nombre B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, I-N-G-O, I-N-G-O y Bingo era su nombre Había un granjero que tenía un perro y Bingo era su nombre Oh, oh, oh y Bingo era su nombre Había un granjero que tenía un perro y Bingo era su nombre Y Bingo era su nombre Había diez en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había nueve en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había ocho en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había seis en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había seis en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había cinco en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había tres en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó ¡Den vuelta! Había dos en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Había uno en la cama y el pequeño dijo ¡Den vuelta! ¡Den vuelta! Se dieron la vuelta y uno se cayó Había uno en la cama y el pequeño dijo ¡Al fin solo! ¡Den vuelta! Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! Cuatro monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Tres monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Dos monitos saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un monito saltaba en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó En la cama nada de saltar Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas y boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies